El guaguero no camina si la ven pasar, el chino del puerto es bruta para de vender La bodega de Don Pancho se la quieren dar, que morumba caballero tiene esa mujer Carmelina, ay, Carmelina que... Carmelina, me regala Carmelina, Carmelina, Carmelina que... Carmelina, que fenomenal En el cuarto que ella vive nunca paga nada, o el casero tiene el coco que le va a explotar Y en el cine no le cobran y es muy natural, o el portero queda mudo al verla caminar Carmelina que... Carmelina, ay, Carmelina, me regala Carmelina, Carmelina, Carmelina que... Carmelina, que fenomenal Cuando pasa por el barrio lleva un ten con ten, que el tráfico se detiene pa' poderla ver Cómo mueve la cintura y hay quien grita, ey, que esa mujer caballero tiene esa mujer Carmelina que... Carmelina, ay, Carmelina, me regala Carmelina, 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 ay, Carmelina, que fenomenal Carmelina, 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 que... Carmelina, que me regala Carmelina, 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 ay, Carmelina, que fenomenal Carmelina, 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 no me mates, Carmelina Carmelina, que mala entraña tiene pa' mí ¿Cómo puede ser así? Carmelina, 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 ya Carmelina, que me regala Carmelina, 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 que... Carmelina, que fenomenal ¿Cuántas veces en tu reja me sorprende Los primeros resplandores de la aurora Y esperando por si alguna vez te acuerda, Carmelina Este pobre enamorado que te adora Carmelina, 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 que... Carmelina, y me regala Carmelina, 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 ah, Carmelina, que fenomenal Carmelina, Carmelina, ah, Carmelina, que fenomenal Te adoraré Yo con tus besos y tus caricias Mis sufrimientos acallaré Cuando se quiere de veras Como te quiero yo a ti Es imposible, mi cielo Tan separado, tan separado Tan separado, vivir Cuando se quiere de veras Como te quiero yo a ti Es imposible, mi cielo Tan separado, vivir Tan separado, vivir Tan separado, irui Tan separado, vivir Tan separado, vivir Tan separado, vivir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La alegría en tu cuerpo pronto sentirás, sin saberlo sola bailarás. El tiempo decide y al punto podrá comprenderlo, verás mi amorcito, también tu corazón bailará. Este ritmo que ahora escucha lo conquistará, cuando lo oigan todos los guerras. La alegría en tu cuerpo. ¡Suscríbete al canal! La alegría en tu cuerpo. ¡Suscríbete al canal! 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 Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Cuba con su capital Sus lindas mujeres Sus lindas mujeres Sus verdes palmeras Su caña de azúcar Su sol tropical Sus lindas mujeres Sus verdes palmeras Su caña de azúcar Su sol tropical Tienen en el mundo entero Por el extranjero Gran admiración Tienen en el mundo entero Tienen en el mundo entero Tienen en el mundo entero Que solo en Cuba Que solo en Cuba se puede encontrar Vamos a Cuba a gozar Vamos a Guarachal Vamos a Cuba a gozar Es de Guantanamo Vamos a Cuba a gozar A bailar, a bailar, a bailar Vamos a Cuba a gozar A bailar, a bailar, a bailar Vamos a Cuba a gozar 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 Vendaval sin rumbo Que te llevas tantas cosas De este mundo Llévate la angustia Que produce mi dolor Que es tan profundo Llévate de mí Las inquietudes Que me causan El desvelo Por vivir soñando Con un imposible Para el corazón Vendaval sin rumbo Cuando vuelvas Treme aroma De su huerto Para perfumar El corazón Que por su amor Casi está muerto Dile que no vivo Desde el día En que de mí Apartó sus ojos Llévale un recuerdo Envuelto en los antojos De mi corazón La verdad es que 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 la En Daval sin rumbo cuando vuelvas Treme aroma de su huerto Para perfumar el corazón que por su amor Casi está muerto Dile que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos Llévale un recuerdo envuelto en los santos de mi corazón Música Música En donde marido encontré 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 ¡Gracias! 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 mía. ¿Quién diría que tú, cielo azul, nublaras en llanto? Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Siento la nostalgia de volver a ti, pero más el destino manda y no puede ser. Mi Habana, mi tierra querida, cuando yo te volveré a ver. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Los cubanos son rareza, con los tambores en la mano, hacen la tierra temblar. Y dicen los mexicanos, cuando escuchan mis tambores, a Cuba, iba a gozar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Dejé enterrado mi corazón. Oye, mamá. Dame un chance. Oye, nene. Dame un chance. Hace tiempo que yo quiero que me des un chance a mí. Hace tiempo que yo quiero que me des un chance a mí. Si tú sabes que te quiero, estoy loquito por ti. Oye, mamá. Dame un chance. Oye, mi amor. Dame un chance. Eres la flor primorosa de mi cubano vergel. Eres la flor primorosa de mi cubano vergel. Tú me quieres preciosa, te eres tu esclavo, mamá. Música 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 Oye, mamá. Dame un chance. Oye, nene. Dame un chance. Oye, mi amor. Dame un chance. Ay, mira, mamá. Dame un chance. Música 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 Yo no tengo ni padre ni madre que sufran misterio. Música 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 Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Música Qué desgraciado nací, soy un pobre huerfanito, sin padre, sin hermanito. Música ¿Para qué quiero vivir? Yo no te quiero vivir. Música Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Música 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 Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Ay, qué triste es el amor Que sufre perentemente Qué triste es un inocente Que sufre por su dolor Qué le pasó a ese pobre jamaiquino, señores Decía Mister La randigúa, la randigúa Ya se rompió, ya se rompió ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino, señores? Decía Mister La randigúa, la randigúa Ya se rompió, ya se rompió ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino, señores? Decía Mister La randigúa, la randigúa Ya se rompió, ya se rompió Rompelo Si se rompe, se compone Pero rompelo Si se rompe, se compone Ay, que no se rompió, si se rompe, se compone Quiero rompelo, si se rompe, se compone Rompelo, si se rompe, se compone Ay, pero rompelo, si se rompe, se compone Ay, pero rompelo, si se rompe 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 Ay, pero 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 rompe Gracias por ver el video. 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 Marinerito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pensarás que el orgullo es ilusión, quiere verte humillada en mi camino, pidiéndome perdón, pidiéndome perdón. Quiere verte humillada en mi camino, pidiéndome perdón, pidiéndome perdón. Gracias por ver el video. Si vienes en todo tuyo, que fuera toda mía tu belleza, más no puedo bajar hasta tu orgullo, ni tú puedes elevarte a mi nobleza. Algún día cual juguete del destino, pensarás que el orgullo es ilusión. Quiere verte humillada en mi camino, pidiéndome perdón, pidiéndome perdón. Quiere verte humillada en mi camino, pidiéndome perdón, pidiéndome perdón. Pidiéndome perdón, pidiéndome perdón, pidiéndome perdón.